Antonio Orozco aterriza con aviónica en el Auditorio Carvajal e impresiona a los melillenses este martes. Y es que el pasado mes de diciembre el cantante sorprendía a los melillenses y rendía homenaje a los sanitarios desde el Hospital Comarcal. Y hoy, 31 de agosto, ha presentado oficialmente a los melillenses su último trabajo. Poco antes de las 10 de la noche iba entrando el público al Auditorio Carvajal, donde se podía respirar emoción entre los asistentes que iban a poder escuchar en directo al cantante. Como todos los eventos que se llevan a cabo estos días, este se ha hecho siguiendo los protocolos de seguridad sanitaria, entre los que había que destacar el uso obligatorio de mascarilla. Orozco pudo probar una vez más esa ciencia que le conecta a su público y le hace elevarse cada vez que se suba a un escenario. Y no hay duda que los asistentes sintieron también esa magia terapéutica del concierto en directo del artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!